La cultura es fruta y demás productos que salen del campo. La cultura es fruta y demás productos que salen del campo. La cultura es fruta y demás productos que salen del campo. La cultura es fruta y demás productos que salen del campo. La cultura es fruta y demás productos que salen del campo. La cultura es fruta y demás productos que salen del campo.